Vamos a darle con sabor, música y todo Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amigo ya te contó ¿Y sabes qué cosa? No te contaron mal, no te voy a negar Si no te amas, no se te amas, te gustar y no más Fueron uno cuantos besos, dos o tres carices Me ganó el deseo de que fueran míos Un poco que te veo Y fue yo que hacía No te contaron mal Me estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año, te tienes que olvidar Si no fueron muchas, solo fue con uno Y ahora no empieza, era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te contaron mal No te contaron mal, no te voy a negar Si no besamos, no se te amas, te vas a irnos más Fueron uno cuantos besos, dos o tres carices Me ganó el deseo de que fueran míos Un poco que te veo Y fue yo que hacía No te contaron mal Me estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año, te tienes que olvidar Si no fueron muchas, solo fue con uno Y ahora no empieza, era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te contaron mal No te contaron mal No besamos, nos entregamos Pero es ahí no más Uno no fue dos besos, dos o tres carices Nada más No te contaron mal No besamos, nos entregamos Y entregando el deseo Pero es ahí no más No te podías ser mío No te voy a negar No te contaron mal No besamos, nos entregamos Pero es ahí no más Pero es ese daño Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? No te contaron mal No te contaron mal No te voy a negar ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con uno Se hagan de fiesta, era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te contaron mal No te contaron mal No te contaron mal No te contaron mal No te contaron mal